Última hora sobre el grave estado de salud de Marta Riesco tras su separación de Antonio David Marta Riesco ha tomado una de las decisiones más importantes, y radicales, de su vida. Tras anunciar el pasado viernes el fin de su historia de amor con Antonio David, la periodista del programa The Hour ha vivido un auténtico terremoto mediático. La joven ha estado en boca de todos durante los últimos días, y se ha visto sobrepasada por todos los comentarios negativos y las críticas que ha recibido. Incluso, ha protagonizado un tenso encontronazo con Belén Esteban en las instalaciones de Mediaset. Marta no puede más y ha decidido alejarse de todo y todos para centrarse en su recuperación. Eso sí, se ha armado de fuerzas para dejar claro que se encuentra tocada pero no hundida, y que dentro de poco volverá a retomar su actividad en redes sociales. Necesito evadirme de todo. De tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce. Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos. Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos, ha comenzado explicando Marta Riesco a través de redes sociales. Por el momento, se desconoce cuáles son sus próximos pasos pero tiene muy claro que piensa refugiarse en su familia en estos momentos tan complicados. Y ha dejado claro por encima de todas las cosas que volverá siendo la misma de siempre, soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor. Volveré con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza, eso es lo prometo. Gracias por todos los que siempre estáis y por los que habéis estado. No tengo miedo, solo he perdido un poco de fuerza y muchas ganas. Me voy a recuperarla. En nada estoy de vuelta. Elegid la salud mental por encima de todo y de todos, ha terminado escribiendo en la publicación que ha compartido en Instagram. Mientras tanto, Antonio David sigue con su vida y se encuentra disfrutando de la Semana Santa en Málaga junto a sus hijos. El ex guardia civil no se ha puesto en contacto con su expareja en ningún momento a pesar de lo destrozada, y desolada que se encuentra por toda esta situación, le he llamado pero no me coge el teléfono. He luchado muchísimo y me merecía ese momento. Me he jugado la carrera y el prestigio, confesaba entre lágrimas en el programa de AR. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.